Hola, buenas a todos. Vamos a volver a jugar las 10 partidas clasificatorias de Overwatch, porque llevo como un par de meses sin jugar a Overwatch. Luego llegué al final de la sexta temporada, que no había jugado la sexta temporada nada, y jugué las 10 clasificatorias, y me pusieron en oro. Y dije, fantástico, y tuve que jugar luego un poco más para por lo menos volver a Platino, para que me dieran algún punto o en algo así, para ser más doradicas y eso. Pero nada, hace dos días, pero no lo grabé ni nada, porque dije, ah, vamos a jugar las competitivas y ya está. Pero digo, voy a volver, no tengo nada esta semana, porque, no se nota, pero tengo la voz tomadísima, porque desde hace un par de días estoy así mal de la garganta, y tosiendo y todo eso, y espero no toser mucho, pero todo este fin de semana pasado no ha habido live stream. Ayer, no, bueno, el lunes tampoco, no sé cuándo subirá esto, pero vamos, espero que para mañana, para el jueves, se suba o lo que sea. Por dejar subir o algo, porque no tengo nada para subir en YouTube. Y digo, vamos a jugar a Overwatch, vamos a jugar las partidas clasificatorias, porque tengo que hacerlas y porque me apetece, básicamente, no por mucho más. Pero quiero empezar a hacer live stream más a diario, entre comillas, pero mucho más a menudo y más temprano. Así que eso. Y, para empezar, cosas que estamos haciendo en live streams ahora, vamos a poner música. Libre de derechos, eso sí, porque si no, te dan por culo los de YouTube y los de Twitch y todo el mundo, y te dicen, eres muy mala persona por utilizar música con copyright, pero estoy utilizando la página de Epidemic Sound para poner música y a ver si encontramos alguna canción que mola. Y vamos a poner esta reproducción de funk. Y vamos a usar a Lucio casi siempre, porque como siempre, vamos a utilizar a Lucio, si puedo, en competitivo. Básicamente por esto, efectivamente, 150 horas de Lucio. Así que eso, y de poco más. Y digo, vamos a poner música, y la voy a poner ya, aunque tengo que bajar el volumen porque empiezo súper alta. Y competitivo, y poco más. Y esto lo subiré a YouTube, y ya está. Dejarme ahora mientras abrí las cosas de abril. Y todo muy profesional, siempre. Y a veces se me estaba laqueando un poco el live stream, esperemos que no ocurra, y sobre todo espero no toser demasiado. Pero bueno, que eso, que vamos a hacer live stream más a menudo, y mañana quiero preparar una cosa, porque ya estoy bastante mejor de la voz, pero ya poder volver a hacer live stream más mejor, pudiendo hablar y esas cosas. Porque ahora de vez en cuando todavía me da la tos, y estoy ahí, me da esta tos así, fuerte. Y es muy incómodo, y no puedo estar tampoco hablando demasiado. Pero bueno, creo que para mañana sí podré. Y quiero a ver si puedo preparar unos cuantos fan games de estos de Sonic, porque Sonic Forces sale ya. Por cierto, nunca sabré la cámara esta donde apunta, porque está invertida, ¿a quién se le ocurre? Por allí. No pido nunca donaciones, pero estoy pidiendo un poco de donaciones para poder ayudarme a comprar el Sonic Forces, porque no tengo pasta para poder hacerlo cuando salga la semana que viene, ¿sabes? ¿No? El martes, creo, puede ser. ¿Cuántos días pone que dar? ¿Cinco? Puede que cinco el martes. Pues eso. Pero a lo que íbamos. Partidas competitivas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y espero que la música no esté muy alta, pero creo que no. Y haré cosas más varias en los live streams. Pero, ahora mismo para no tener que pensar demasiado, pues Overwatch. Bueno, pues me han juntado con un platino, pero es que el otro día, yo creo que porque jugué a final de temporada, me juntaron con Tooros. Y no sé si algún plata incluso, y luego me pusieron ahí en oro y dije, pues bueno. Posea. Y tuve que volver a escalar un poco para, yo qué sé, podemos terminar en platino, que ya me dirás. Pero estuve en diamante en la temporada cuatro o cinco, no me acuerdo, y luego dejé de jugar. Y luego me unen con Hanzos. Ah, bueno, que estamos en defender. Pensaba que estamos en atacar. Bueno, aún así. Y Mercia, a ver si la vuelven a cambiar, porque sigue siendo más obligatoria que nada. Y no me sale escalar a los sitios, aparentemente. A ver si entro en calor. Un poquito. Y hago cosas de lucio. ¡Guau! No, en serio, enganchate a las paredes. No parece que utilicen el chat de voz nadie, y eso es malo. Pero bueno. Ah, pensaba que no lo había dicho la primera vez. No me tires, estás deseando tirarme. Supuestamente he puesto música funky en la lista de reproducción, pero esto es más relajante que otra cosa. Tienen Widowmaker. No debería estar aquí. Joder, y está viniendo a por mí, como es normal. Joder, y está viniendo a por mí, como es normal. Uh, lo han matado. Widowmaker sigue ahí, libre, y nadie le está disparando. Uh, cuidado, 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 cuidado. Pero es que tengo que molestar un poco a Widow, porque nadie le está molestando. ¡Tú no eres aliado! Me acabo de dar cuenta. No, no has vuelto. Crees que has vuelto con el gancho, pero no has vuelto. Hostia, está la polla de ti. Puta Widow. Uuuh, mamá. El mono no se está sentando mucho en mí, porque si no me podría fastidiar un poco más. ¡Auch! Bien. ¿Qué hace un cerdo detrás nuestro? No, 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 no. Qué buscares a Mercy. Pero bien, estamos defendiendo relativamente bastante bien. No. No. ¡Oh! Me tiró las... Las hélices. O sea, el cohete en hélice, como se quiera llamar. Buena Mercy. Ahí te he visto. Uh, 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 uh. ¡Oh! Pobre Mercy. La... Widowmaker me lleva por el camión de amargura un poco. Les he quitado el escudo de delante. Nos centramos ahí. Está. Esta vez no. Esta vez me escondo. ¡Ah! ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? No pensaba que estaba detrás nuestro. Ahí nos ha matado a los dos. Eso es malo en último momento. Qué lástima. Estamos... ¿Tú qué haces campeando? ¿Que no campes? Loca de las coles. Que no campes. Te digo. ¡Ah! Ha sido buena. No han llegado al primer punto. Eso está bastante bien. Con eso... Bastante, bastante. Honestamente. Hanzo está preguntando si ha sido bueno o mal. Hanzo no me fija en Hanzo. Nada en absoluto. Supongo que habrá hecho cosas. Pero no me he dado cuenta de nada. Yo estaba a mi rollo. Intentando a lo mejor quitar a Reinhardt el escudo para que defienda a la gente. Y... Curando a los tanques. Poco más. Y jodiendo a la Widow sí podía. Porque la Widow me está tocando las narices mucho. Mira, esta no está mal, esta canción. Y ahora hay que sentarse a la mesa. Guayba. Recuerda tu entrenador. Y la Widow is just now. ¿Sabe el chat de YouTube? No en el vídeo. Pero yo sí lo veo. No os pongo... Es que... Voy a cambiar la interfaz. Todavía no está toda hecha ni nada. Porque estoy creando mis propias tipografías y cosas. ¿La tengo hecho ya? Me falta crearla como archivo comprimido de tipografía y eso. Y... Estoy toqueteándole a After Effects un poco para hacer una interfaz. No una interfaz. Sino... Bueno, sí una interfaz modular para las cosas que aparecen en pantalla y eso. Y hasta que no lo tenga no lo voy a cambiar. Pero más o menos va a ser de este estilo. Nada. Minimalista. Y está bugueado. Siempre... Ahí no sé por qué. Lo del final. Lo de la izquierda. No aparece el nombre. No sé por qué. Cuando lo inicio a veces creo que se buguea. Y... Siguen teniendo a Widow. ¿Por qué no iban a tenerla? Vale, no debería estar tan, tan a la mente. ¿Qué hacía ahí abajo? ¡Wow! No lo he visto. ¿Cómo me cuidan? ¿Tienen? Ese monos está muerto. Bien. Ah, sí tienen un Lucio. Widow. ¡Oh! El mono este. Vale. Vale. Bueno, vale. Soldado estaba muerto ya. El mono nada más que es el que está entrándonos. Deberían dar carga de ulti también por llevar lo de velocidad. Porque velocidad también ayuda. Sabes que es un buen momento para hacerlo. Estamos todos juntitos. Siempre el piscajo de vida, tío. Oye. Muérete ya. Tonta lava. Estamos aquí moneando los dos. No está mal. Pasa la primera. ¿Cómo podemos ganar con esta Widow? El otro equipo. Están ahí. Echando, repartiendo las culpas. Oh. Ah, no. Pensaba que sería un ulti, ¿no? Ah, digo, tiró al... No, no tiró a nadie. Pero bueno, hizo buen daño. No. No. No, nadie más a Mercy, por Dios. No, pues nada. No voy a esperar los resultados. Por total, para que... Siempre tengo la manía de meterme en las repeticiones. Pero no le he dado todavía a buscar. Ahora sí. Qué repetición me ha dado la partida. Esta, las otras son de otro día. Mientras busca partida. Y como siempre tarda un montón. Aunque como es principio de temporada, a lo mejor no tarda mucho. Mira. Uh, Junkertown. No he jugado en competitivo nunca. No estoy... Y la he jugado poquitas, poquitas veces. Y no pasa nada. Porque tenemos una Widowmaker. Todos tranquilos. En defensa puede. Y en esta partida, a lo mejor al principio Widowmaker puede ser. Porque la partida es grande y amplia y abierta. Pero aún así es raro. Y el que falta, que se coja lo que le salga de los WoW, honestamente. Pero necesitamos un soldado o algo así. Yo creo que Pharah en esta partida estaría bien, ¿no? Es muy abierta, como ya digo. A lo mejor demasiado abierta para Pharah. No tiene mucho sitio para esconderse en los edificios. Vale, puede que Pharah no funcione. No sé, no he jugado a esta partida, na. Se podía... Anda. Se puede subir ahí. Pues ya tengo una meta. Una cosa para hacer cuando juegue a esta partida. ¿Cuesta mucho atacar en esta partida? La pregunta es, ¿cómo me subo ahí arriba? Si no me he enganchado a la pared, no. Me he quedado... Uh, espérate un momento. Puedo utilizar... Algún elemento de esos es sólido. Alguna de esas vigas. Y me he podido enganchar a ella. Para reiniciar. No sé. Luego tengo que investigar. Tengo que conseguir subirme ahí. Con Lucio. Antes de empezar la partida hay que buscar sitios para subirse. Mono, yo te protejo. Pero tampoco te puedo proteger tanto, tanto. No has llegado a coger la vida, mono. Uh, 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 uh. Madre mía, me he pillado hasta cura entera. No, tenía curación. Y ahí sí que quería tener curación. ¡Hala! A veces de tanto cambiar la canción, la cambio al revés. Ay, ya sí que me he muerto. Uh, tienen una también. Ok, gracias. Bien visto. Esto que lo has visto. No, 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 no. Eso es malo. Sobre todo porque estoy al lado de todo el resto de gente. Vale. Bien. Vale, menos mal. ¿Qué era lo que costaba? ¿Atacar o defender? Que no me he enterado. En el chat habían dicho. La gente que haya jugado más este mal porque yo no he jugado nada. Yo voy a divear con el mono. Eh, que te he visto con poca vida. Tienen fara. Tienen fara. Tienen fara. Me han empujado. ¿Dónde está esa fara? ¿Tienen fara o lo he flipado? No. Uf. Porque me han despertado. Y ahora me voy de ahí. No quiero ruedas. Vale, ha gastado el gancho No, no había gastado el gancho Pensaba que sí Pensaba que lo había gastado en mí Creo que los FPS están Empezando a ir mal en la grabación Espero que se solucione Y otra vez Haces al soldado, otra vez hago yo lo mío ¿Dónde estaba el soldado? He oído el ulti del soldado y lo he usado No me he vuelto loco, ¿verdad? Es que lo han matado He oído el ulti del soldier y digo Ulti Automático, vamos, no me lo tengo que pensar Pero No sé qué había sido de él Por ahí está, ¿dónde estaba? Que ha hecho el ulti en su base ¿Qué me ha gastado mi ulti yo? Mierda, no Mercy está aquí Mercy town Uff, menos mal No, nos vamos mal empujando Que no durmáis a la gente Vale, bien Perdón Querían Que se quedara aquí en esta pared A ver si ahora utiliza el soldado o su ulti Y no lo hace en su casa O yo que sé Y no desaprovecho yo mi ulti Ahora sí Ahora sí lo está usando cerca Vamos Me ha dado No 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 Ya Ya No Evide No Vecho Ay, no te puedo curar Por el puñetado cerdo no he podido entrar Bueno, vamos bien de todas formas No he jugado mucho esta partida Pero lo que he jugado me ha costado empujar Mierda, no, no va a funcionar Quería ver si la podía empujar yo solo Ah, está con boost también Estaba yo un rat más atrás Que si no hubiera podido empujarla sin que se dieran cuenta Mono, 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 ¿qué haces mono? Venga, mono, 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 mono Aunque voy a intentarlo otra vez No, esta vez no, esta vez Nooo, me toquen los huevos y estoy en ella Estoy encima y al lado Tiene que dar un segundico ahí por si acaso No creo que no me tenía que haber dejado para empezar Pero es que no estaba curando al grupo Tenía que haber dado cuenta del tiempo un poco mejor Un segundo más y estaba ya ahí Tenía que haber quedado empujándola Creo que no me habían visto Si me quedo agachado al lado de la payload No me hubieran ni visto yo creo Estaba muy ocupado solo suyo Tiene que haberlo hecho Uh, fantástico Por lo visto dice No has hecho nada con la Widow en cuatro partidas O sea que ya han jugado juntos esos Y ya tienen historia Y ya estarán picados el uno con el otro Y eso seguramente va a ser muy bueno para el trabajo en equipo Pero oye Aún así Tienen que llegar lejos Espero que podamos Tenía que haber quedado ahí Hubiera sido bastante, bastante bueno No suele funcionar Pero y cuando cuela, ¿qué? No sé por qué estoy desvelándome al equipo contrario Pero ansia por hacer parkour en sitios raros Uh, ahí Eso está con poca vida Tienen Widow otra vez No es ese el que tenía poca vida Pensaba que lo era Pero no lo es Me he ido ya un poco lejos también Yo solo Recuerdo que eso Es lo das Toma Tienes mal Tienes mal Deja D Во Hap Es divertir Tienes mal No te acerques al tío del escudo Ahora estamos defendiendo, que se pueda tener ulti ¡Oh, let's break it! ¡Hey! Check this out Check this out Back My heart's blazing it for all you Dóóóóó dónde está eso Tiene 5 DPS ¿Cierto? Nos tenemos que juntar un poco más Para aprovechar los ejecudos No me he dado cuenta De verdad Mínimo he visto tres No, pero antes tenían a Ana La han cambiado Joder Por lo menos paro esto Ya tienes ulti otra vez Que no lleguen al punto Ok, vamos a no ir por ahí Oh, han llegado Joder Cuanta gente, ¿no? Siento que vienen a por mí Ah, ¿sabes qué es lo mejor? Yo creo que esto antes no pasaba Ahora si Empiezo a hacer el ulti y me matan Gasto el ulti entero Yo jugaría que antes Si no Daba en el suelo No me lo gastaba Acabo de malgastar el ulti Por quererlo hacer Estaban disparándome todos Recién revivío Y no me ha dado tiempo Usarlo Tenemos que mantenerlos a distancia Una orisa Esta nos vendría bien Este tiene el ulti Joder Ay, me salta la repetición Quería ver si tenía el ulti Pollas Son normal Ya ¿Nos van a ganar Con 5 DPS? Tenemos que ir juntos No lo puedo creer Bastión Mira, ¿sabes qué? Podría funcionar Ah, le llegaron a quitar el El mecha Pero es que no sé Por qué no tenemos escudos El escudo nos vendría muy bien Otra vez Otra vez el ulti Desperdiciado Macho, justo Eso es una pelicación muy grande No tengo el ulti Cada poco tiempo Para que de repente Ah, mira Lo has perdido Para forever No sé cómo hemos perdido esta La 5 DPS es una mercy De verdad Un mono Es que no teníamos una barrera Eh, por lo menos El mono hubiera No, pero no tenían Widowmaker No hubiera venido bien También el mono Pero Reinhard or Isa Hubiera venido bien Seguro Poner la barrera Juntarles Y quedarnos Todo detrás La barrera Pero como no había barrera Y también Mi ulti dos veces Perdió Porque sí No debería perderse Yo creo que antes No se perdía Estoy bastante seguro De que antes No se perdía El ulti Pero ahora sí No sé por qué Es un cambio Que han hecho Que no han anunciado O yo qué sé O es un bug Y ahí Ulti Desperdiciado Esto es el otro día Ni idea de qué sería Está buscando partida No, sí No se me ha olvidado Darle Esta vez Ahora sí Lo cambiaron hace poco Pues no sé por qué Lo han cambiado Además el ulti De Lucio Ni siquiera es tan bueno Da un escudo Muy temporal Muy, muy temporal En tres segundos Se ha ido No sé por qué Lo empeoran más todavía Ahora Y ya sí Que definitivamente Lucio No lo entiendo No sé por qué No hacía falta Creo que nadie Tenía problemas Con el ulti De Lucio Que esté cheto Ni mucho menos Uno de los peores Ultis Ok, yo tengo la cuenta pendiente Con la pelota esta Porque juraría que han cambiado Como rebota Ahora se me ha quedado Más cerca Pero el otro día No conseguía Ni que se acercara A la canasta Me han hecho con casi Todas las ultis Pues Yo creo que hay ultis Que no ¿Qué otro personaje? Porque jugando No eres aleatorios No, pero no eres aleatorios Si te matan Sí que pierdes la ulti Obligatoriamente Que otro personaje Me he cogido Y sí que he conservado Las ultis Me suena No lo sé Lo han cambiado Casi todos los personajes Pues no me voy a entrar A ese cambio Sería cuando no estaba Cuando he entrado Muy, muy tarde Lucio No te flipes Porque estaba yo pensando En lo mío He venido mal Tarde ¿Por él la he equivocado? Me he vuelvo Aquí estoy para nada Estoy en el lado contrario Pensaba que había venido Por el otro lado Estoy completamente Desubicado De esta partida Inmersión de back Outside ¡Venme! ¡Venme! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Holy shit! ¡No tengo hielas! Queda bueno ¡Mierda desde ahí! Van separados These are five Estas 수� policiales But big He don't have to kill something I think These have justuely And a final point At once ctor No Fantomo You ¡Qué bien! ¡Hill me, hill me, behind, hill me behind! ¡Ay, why are you dude?! ¡Heal me, heal! ¡Fucking heal me Mercy! ¡You are so bad! Estos son tan malos. No soy Anderlecht. No, nunca he tenido heals de ti, Mercy. Solo no sé cómo jugar. Ah, mierda. Sumercy está con el ulti. Ok, vamos. ¿Cuál es nuestro lado? Lo he vuelto a olvidar. Vienen ellos por aquí, ¿verdad? Por aquí vienen, efectivamente. ¡Testa de cazos! ¿Por qué estés malos? No, no, no. No, no, no. Si me lo he esperado, el mono me ha gastado ahí. ¡Corre! ¡Viva el fin! ¡Viva el fin! ¡Viva el fin! ¡Ah! ¡ zajetan de cazos! ¡Viva el fini! ¡Presa, time! No ha llegado. Tengo bronce de daño Y de eliminaciones, creo Y mientras el Macri sigue a su puto rollo Es Macri pidiendo curaciones Que le follen Más tonto cabundio Y eso es una canasta ¿Lo ves? No sé qué hacer, no puedo cargarlo sin ningún... No puedo cargar este tipo, flipi Puedes switch, quizás, para... Puto Macri ¿Qué tengo que jugar? No puedo heal en DDS Sí, sí, sí Puedo hacer lo mismo en YouTube Puedes ir ¿Por qué? ¡Ah, puta mierda! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mercie's down! ¡Y esa también! ¡Down! ¡Shh! ¡Shh! ¡Good switch! ¡Don't die! ¡Ok, come on! ¡Jaz, don't die! ¡Ah! Me mato Pero bueno, he tirado al Reaper ¡Dale! ¡No! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Oh, es verdad! un momento para usarlo, pero bueno, por lo menos retenemos esto. Oh, oh. Vale, gracias, vale. Tío, nada más que quiero que le reivan a él. Vale, gracias. No te preocupes, no te preocupes. Tenemos un buen tiempo. Vamos. Cuidado. ¡Vamos! Usa el salto. No sé si le tira a nadie. Creo que se ha cruzado delantero al ligado, no enemigo. No te preocupes. Sergio, vamos a hablar con nosotros. No se preocupen. No, no, Cadiz, no tenemos... Todos no están aquí. ¿Qué estás haciendo? Oh, mierda. ¡Tres grupos, tres grupos, stop, stop, stop! ¡Tres grupos, tres grupos, stop, to go! No me digas que te ha tirado desde ahí. No me digas que te ha tirado desde ahí. No me digas que te ha tirado desde ahí. Puta madre. No se ha pronto. El resto no estaban. Dime que te ha tirado un par por lo menos en esa. Si no hubiera tirado al... Reinhardt. Hubiera un podio puteado. Mierda, no entra por la ventana. No, no. Inferno, no entra por la ventana. Que es lo que deberíais hacer todos. Espero que hagas algo. ¡Seguete! 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 no podía aguantar más soldado llega no llega no llega ni de coña el tío sigue con la mercí porque yo que sé por qué tonto lava solo tiré a uno cuando esa pues otra perdida fantástica ya empezamos en negativo y eso es bueno aquí es cuando tiré a varios pero no sé si fueron varios o fue solamente el del ulti si no voy a tirar a reinhardt primero no ha sido esa puta mierda de repetición cuando tiré a dos ahí yo pensaba que tiré a dos me tiré a una magia a uno defender en dorado eh pues evidentemente lucio y así todo el rato hasta que el cuerpo aguante bastión necesitamos una barrera entonces vale orisa me vale orisa no lo he usado mucho pero no está mal y mercí porque es obligatoria cien por cien de las veces siempre aunque no me la cojo porque no me gusta no es divertida de jugar las cosas como son no es no es no 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 yo me traigo a lo mío no bailando con la música porque está el soldado viniendo ahora bueno va siendo hora de ir con el equipo y tal no tienen un torero y una sombra interesante esquina no me falles ahora está fallando no quiere subir ya estoy ah ya se van a ver hackeado lo de abajo vamos vaca vamos vaca ok nada ya estaba muerto voy a ver hackeado lo que fue ya está todo 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 esquina, vamos a llevarnos bien no, quiero subir me cago en hay días en los que no tienes marcha vale tenía puesta velocidad y ahí quería ah, el mono tenía ulti, vale de todas formas no le viene mal la barrera pues no está mal espero que no se oiga de verdad el machaque de las teclas porque las maltrato un poco jugando a Overwatch espero que el micrófono no pille el sonido eso es malo tengo que salir de aquí a jaquearlo de ahí abajo como es normal hola mono no pongas cosas de poner estoy evitando que complete ya lo va a completar ya lo va a completar ya hackea esto también macho me pillaron por fin nada más que por la tontería del Torjón encima del payload que ya me dirás que hackeo más grande no no le estoy dando la cua hace un rato a Bastión se fue para el lado contrario no ha recibido tranquilo Bastión yo te voltejo bien oh oh No sé dónde se ha metido la desgracia Me ha esquivado, ya está en metera Ah, ¿lo veis? Ah, dispararle a Mercier es totalmente inútil Quitaos del escudo Estamos dos, más o menos Vamos a entrar Estúpida, Mercier, no me va por ella Uh, cuidado con eso Mercier, yo voy a seguir teniendo a por ti Y siempre voy a seguir teniendo el ulti Mala persona Ups, quería bailar Bueno, hay que llegar al primer punto Básicamente Se tendría que dar mal Aunque bueno, he visto partidas que no hemos llegado Apenas al Al primer arco este rojo O sea, que todo puede ser Mientras Aprovecharé para seguir estando destrozado No se me termina de pasar El medio resfriado este raro Ah Más molestia Cuidado Cuidado Mientras Seguro bailando Cuidado ¿Cuántas partidas llevo? Esta es la cuarta, ¿no? Una ganada De otra perdida Y esta puede que ganada Pero Vete todo a saber Estas canciones me están saliendo Son más relajadas Toas No sé si pegan tanto ¿Qué tienen por ahí? Nada En principio Cuidado El microondas Oh, rango corto, claro Rango corto de láser Quería haber visto la repetición Para ver lo corto Que es el rango del láser Su puta madre Es de su casa Por favor Puede salir Si me trajo No hace falta Ya te ataca Desde el salón Sin tener que moverse Sin tener que levantarse Del sofá Porque rango corto De láser Mírala ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, ya está Pues Nada Ah, por ellos Esa merci Tiene que morir Joder Siempre tienes el ulti Pero siempre Siempre Y ese va a tener el ulti Vale, tal vez no Pues bien Ya me tengo que ir quitando La cosa esa del final De la partida De la tumba Que ya Halloween ha pasado Aunque el evento todavía está Durante unas horas Más Porque termina hoy Teníamos Teníamos A Bastión En esta Ah, pero es que esta es la de defender Pensaba que era atacar Vale Vale, nada Digo, tenemos Bastión en ataque también ahí Se había puesto infiltrado No se había dado cuenta Eh, merci Aunque la vaca Merci Bueno, traga nada No está mal Empate Aunque ya Plata A lo mejor Puede que estemos subiendo a plata En lugar de quedarnos en bronce Aunque bronce es la meta final Mi repetición es para darle puñetazos a D.Va Porque sí Fantástico Hostia Me gusta esta partida Y ya digo Debo ser de los pocos Pero es que hay muchos Parkures con Lucio En esta partida Pero muchos, muchos Hello Hey, hey Hey Hay gente que habla Hello Hey, espera Espero que no se oiga por el micrófono Pero es que Ah No puedo respirar a veces Orisa Orisa está bien No sé por qué me he metido por ahí ¿Sabes qué? Me he desvelado a los enemigos Y no debería Pero bueno Si no están atentos Me han visto por ahí zurriendo Ups Oh, Doomfist Dios, no he visto casi nada Doomfist en partida Honestamente no sé Lo que puede o no puede hacer Lo útil o no que puede ser Pero solo tenemos un tanque Vaya, eso es malo Coño, hemos matado a A uno de ellos ya Que lo han tenido que revivir Ok, está entrando por el lado Tiene que haberme ido más por arriba Y no tan por abajo Oh, this is my jam 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 Check this out Oh, oh, oh What? God I'm sick, dude Oh, oh, fuck I'm here to celebrate Vale, bueno, después de lo extraño que ha sido eso al principio parece que ha funcionado Uh, Farah, tienen que tener Farah, ahora sí que me han empujado Ahí está Farah Oh, this is my jam Oh, yeah Me he quitado la velocidad y no he podido volver al Pilar Uff, qué mal, joder Otro prácticamente suicidio por meterme donde no me tengo que meter Y sin él prácticamente Es como un ulti, vamos a mirarlo Oh, no Dime que te ha dado el ulti, gracias, adiós Ah, mierda, tienen Farah Uh, qué coño me ha dado Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uso el ulti a posta Joder, me casaría Uy, va Perdón No he visto el ulti Ojalá se viera mejor para los aliados donde va a tirar el ulti antes de que lo tire Porque digo, ah, buf, va todo por culo La música a veces me fastidia No he oído que lo lanzara Casi la fastidio, pero a lo grande Una lástima no haber matado al Al este Al Zenyatta, o metiéndolo en el ulti Hubiera estado bien Lástima que tenía el suyo Metiéndolo en los dragonciales Lo bueno de Doomfist es que mata de una Con que te pille con la pared Es que estás muerto Eso me revienta Vale Que hayan arreglado El Los ultis Que si te matan no los puedes usar Ya Cuando estabas en medio de usarlo Pero porque han tenido que arreglar Porque han tenido que cambiar No arreglar Cambiar Porque lo han estropeado Que no te puedas quedar enganchado En la señal de salida ya Eh Eso a quien se le ha ocurrido Exactamente Porque Ahora ya no puedo jugar al juego igual No es lo mismo Me cambian los ultis No pasa nada Pero me cambian no poderme Quedar subido en sitios extraños Y poderme hacer poses Ahí ya me están fastidiando Mierda Tienen bastión Que au Me ha entrado el pánico Porque me ha pegado la Simetra Joder Coño ya Engánchate A los putos Sitios Ya he llenado el ulti tío Coño Teleporter down Como toco los cojones La moral Hola soy yo otra vez Hija puta con tu ulti... Hay microondas en donde la vida Voy Oh, esperado Wow, ni lo vi Yo es que estaba ahí A lo mío me llamé en la ventanita Uy, es que No lo paso muy bien yo solo Pues buena Hostia, una ganada más que perdía No me lo puedo creer No está mal Ya todas demás perdidas Y ya está, no pasa nada, todavía podemos llegar a bronce Estamos trabajando en ello A esta partida no me han dado ninguna, ¿no? Nah No creo que no queda ninguna de otro día Pues muy bien Me parece A ver si sigue esta racha y perdemos todas Aquí Ubi Estaba en el otro equipo Y sigue estando en el otro equipo Y era el Zenyatta Estaba llorando de que no puede ganar nunca Pues puede que vuelva a perder Con un poco de suerte Bye guys Ah, sí Hello Bueno Tal vez Bueno, sí Podría ser Estas partidas son más abiertas No, eso ya no Eso ya no No, eso ya no Solo No, eso ya no P answered No, ustedes como no solo tenemos un tanque otra vez me parece tienen un mono, eso van a hacer la vida complica Messi slow, ok Messi down el mono ha saltado estamos demasiado poca gente yo tengo que salir de aquí no han podido salir de ahí ¿qué es el mono ahí? el mono ha saltado el mono ha saltado lo cual quiere decir que no le quedan más saltos mierda que no te quedan más saltos he dicho el mono está viniendo a por mi mucho no, la puerta, me quedé enganchado en la puerta me quedé en la parte de arriba de la puerta no sabe que se podía quedar ahí en esa parte de arriba ahora ya lo sé no es que me valga para nada no, no, me vio ¿tenéis ulti a alguien? nadie tiene ulti nos vendría muy bien que tuviera ulti reaper 3 dps no está funcionando aunque se han cambiado de dps tienes que ver cuál debería tener modo campaña hombre, estaría bien pero cooperativo que lo hagan como el como el null sector este el null sector estaba chulo lo de Junrat lo de Junkenstein no me gusta tanto lo del null sector sí que le eché tiempo ahora no me consigo enganchar nunca a esa pared merci está ahí merci down y nuestra orisa también y la gente está de fiesta vale, bien estamos todos bueno, todos los que quedamos ahora tienen una pharah ahora tienen pharma no me siento no me siento me siento me estamos tu reprovia que luego . ого que es que ¿Qué es lo que está pasando? No estamos, yo no voy a malgastar ulti, es que se están separando todo el rato. Joder, con el monete. Estamos suficiente gente para usar el ulti. Ah, no lo he pillado, el estúpido mono está en parla city ahora. Estamos, venga. Joder, donde están los otros pueblos de al lado. Esta bastión por ahí. No tío, que vida te queda. Ya la han curado. Pues eso, trepente chiquillos. ¿Qué rango eres? Llegué a ser diamante, pero también llegué a ser oro. Ni idea. Mira, podría ser diamante perfectamente, pero no sé cómo te coloca esto donde quiere, cuando quiere. Ya veremos. No estoy haciendo las clasificatorias. Y por ahora, tres y tres. Madre mía, se han salido dos, me ha hecho jodido con equipo de los guays en esa partida. Yo no he visto que use nuestro raper una vez el ulti, pero ni una. Pero también están todos desperdigados, así que quién sabe qué han usado, cuándo y dónde. Bronce y pasaste a plata. Bueno, no es fácil. Bronce es el que más tiene, ¿no? Es de cero a mil quinientos. El que más diferencia de rango es. El resto son quinientos nada más, cada vez. Esta partida no es mi más favorita del universo, pero bueno. No es la peor tampoco. O no, Macri se va a coger a Zenyatta. Uno tenemos Mercy raro. Extraño. Hay que jugar con Mercy siempre. Hello. Hello. Nadie. No. Tal vez. Nadie habla. Ah, vale. No. 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 No, no. 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 No, no. No se pierdan. A veces no me pilla los comandos que le digo, tendría que empezar a utilizar los de hello directamente con un botón. No, están aquí adelante para empezar. Oh, tiene... Paranozaria. Voy a ver si les puedo quitar el terreno elevado, que se bajen. No, se bajan ellos solos. Oh, 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 oh. Oh, déjame pasar. No sabía que estaba ese ahí. Oh, creo que ha matado... Oh, ha matado a Mercy. ¿Esta Mercy aquí arriba ella sola? Ah, torreta, torreta, torreta. Joder. Oh, no. Oh, no. Bueno, entonces nuestra Mercy la del ulti, entonces que ha sido la otra. ¿Dónde está mi gente? Repartidos por todo el mundo. Hola. Hola. Joder, tío. Tiene otra vez el puto ulti. Y he pasado de la torreta. Esto no nos va a llevar a ningún lado. Vamos. ¿Dónde está soldado? Joder, ¿cuándo me ha adelantado? O sea, no se ha tirado a lo loco. We need someone to take the other two, guys. Tengo que usarlo ya. O no queda más tiempo. Ahora está muerta, sí. Venga, como no está capturado esto ya. Bien, de folla, pero oye. Por lo menos ya hemos conseguido algo en la partida. Tenemos un objetivo para defender. ¿Por qué te acercas tanto con Yonra si puedes disparar de tu casa? Ok, todos al edificio. Nadie al edificio. Vale, no lo teníamos. Esa rueda ha hecho estragos. No, 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 no. Ok, eso ha sido una mala idea. No hay nadie yendo a por él. Y va a tirar rueda. Y se va a cargar a... Dos. Uno. Ah, mierda. Es un moneto tan mono como cualquier otro. Tío, dura un huevo el puto ulti de... Wow, pensaba que estaba detrás. Me engaña el icono ese. Pienso que está en otro sitio. Que está después del autobús y no antes. Fuera de la carga. Joder, tío. Eso cuenta como estar lejos. Estoy ahí. También estoy bastante por encima, pero bueno. Es que está muy suelto, macho, el Junrat. No estaba yendo nadie a por él. Pero pienso que estoy en la carga a salvo y... No lo estoy en la mitad de las veces. No lo estoy en la mitad de las veces. No lo estoy en la mitad de las veces. No lo estoy en la mitad de las veces. No lo estoy en la mitad de las veces. We should defend top. de agorroso porque van a venir por aquí porque es lo normal que vengan por aquí Messi es on the right side of the door y ellos se quedan arriba porque no son estúpidos eso ha sido buena oh no, me estás tirando no, tío, la vaca no se mueve con los bugs right side tío, la vaca ¿qué hace ahí? tenemos a bastión en alguna parte o es que... es que le ha gustado quedarse ahí ok, uno que se va vaya por dios oh, no, 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 no... ah, dos, tres... ok, dos, tres... y si no lo hicimos mi chico no, 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 no por favor no, 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 no no, 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 no Uh, 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 oh, no, no te metas para acá, es que aquí hay vida, claro, solo quiero atirar gente Uh, me han tirado una discordia, te esperabas que estuviera aquí de repente Ah, que tienen un bastión ahí arriba, vale No, lo había, solo había visto a Reinhard, pensaba que era solo Reinhard Corre vaca, corre Tiene la widow maker Ah, nuestro Reinhard entró y salió Joder, pelea de bastiones No pasa nada de ganar con el tiempo que quedase probablemente Tiene la widow maker, nadie Mira, ahora han puesto lo de Orisa ahí No había dado cuenta que le habían quitado el Doomfist de ahí, porque claro, el Doomfist ya no está Ah, tenía ulti otro también, nada, estaba ya perdido Ya habían llegado El camino que hay que darse es bueno desde ahí Pues otra perdida Nada más que por bastiones Ah, me ha jugado la partida mía cuando tiré a dos Ya Ah, bueno, si esta ha sido la que hemos visto ya Mientras tengo otra caja Que podría abrir O podría no abrir la La caja la abro ahora ¿Cuántas partidas quedan? ¿Tres? Tres Hostia, no sé yo el framerate Cómo está yendo, por cierto Parece que va y viene, tío Puede que haya algún lagazo En la caja, hostia, Nepal Yo creo que me ha metido ya con el i30 y pico este alguna vez Puede o puede que no sea un chiquilluso No lo sé, seguro He puesto Debería haber puesto ahora en el chat Una Un comando Luego lo probáis, se me lo voy a decir Para Que muestre el Battle Tag Que es Exclamación Battle Tag Pero creo que solamente funciona en Twitch No estoy seguro Tío, eso rebota distinto cada vez Con la otra pelota Sí, pero porque se cuela directa Como ha hecho esta Pero la otra rebota raro Sí, lo hice por el chat Pero creo que solamente lo hice por Twitch Espero que esté bien puesto Ups No saltó bien Oye, ¿qué tenemos? ¿Tenemos tres DPS? Tenemos tres DPS Siendo Tracer Una de ellas Hostia, tienen Doomfist Doomfist me mata de una No me gusta que me maten de una Mercy, Mercy Mercy is down Y yo llevo la canción equivocada Porque haces cambio de más Si no vienes no te puedo curar ¡Hala! ¡Qué pesca! El Battle Tag para agregar Al Overwatch Si se quiere ¿Hace falta poner el Battle Tag, no? Yo creo que sí Honestamente no me acuerdo Porque hace meses ya digo Que no lo toco el juego Ah, venga ya Por un pelo Pero está funcionando la cosa esta Y ya está Ya sé cómo se hace Podría subir por aquí arriba, ¿verdad? Vaya que sí Hola Estoy inquietando Un momento Macri No es el de Su Roadhog Es el nuestro Zenyatta de la otra partida Nuestra Zenyatta Mercy ¿Te acuerdas que en la partida puedes agregarla? Ya, hombre Pero si no Porque no estamos jugando con Nadie del chat Ahora mismo Salvo que sea mucha casualidad Habrá que dar alguna forma De que se pueda agregar a la gente Sin tener que coincidir Por magia Creo que merece la pena Estamos aquí todos Han tirado muchas cosas Y he conseguido que no me mate De una vez Estuvido de un fish Voy a meterme por aquí Joder Deja de agarrarme Qué acoso Me parece que tengo que volverme Para atrás No estamos gente ahí Te envío invitación por si va Sí, ¿no? Debería ir Pero creo que no me saldrá Hasta que no termine la part ¡Tío! La madre No me han cogido nunca tanto ¿Sabe coger? No lo entiendo También No estoy tampoco Yéndome por sitios Raros Soldado muérete No me hagas Lo de quedarte con un toque Y yo me meto debajo Del mecha No te preocupes Qué tal si hasta luego de ahí Hay que ir a por esa merci ¡Ay! ¡Ay! ¡Te la he! ¡Qué guarrindonga! Pues no veo por qué no Se está ganando ya la partida Esto no se guarda para la siguiente Así que No se guarda, ¿verdad? No he olvidado mecánicas básicas del juego Yo mientras seguiré con mi Pelea personal con la pelota esta ¡Ay! Ella sí la ha colado Pero no ha sonado Y la mía ha rebotado en todos los sitios Para no colarse ¡Ah! ¡No he probado! ¡Ah! ¡No he probado! Ah, tienen una fara. Hola Mercy. No, es el otro. No, 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 no entres. Uh, vamos a matar al cerdo. Para que luego lo reivan. Tiene ulti. Joder. Esta vez no. Ah, venga ya. Dicho si eh, pues para allá. Justo yo. No suficientemente alto. Porque como eso tiene más rango que la hostia de altura y de todo. También daba igual. O sea, me fastidian los Doomfist. Tienen un área del puto... Puño, que es muy difícil de esquivar. No, no. Oh no. No le da. No. Baby Diva. Nada, que no le... No, si yo me voy. No os preocupéis. Agh, no me ido. No me ido tanto como he esperado haberme ido. Está a punto. Pero no. Ah, venga ya. No, 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 no. No capturéis. No capturéis. Se han capturado. No. Quieto. Pull back, pull back. Salvo que ocurra eso. Solo me ha matado a mi? Solo me ha matado a mi por lo menos. No, no me... Bien, Mercy muerta. Estúpida trampa. Estúpida. Estúpida. Otra vez empate. Ha ganado así a perdidas. Pues bronce. Nah, es que menuda combo. No, que llevo a revivir justo. Ahí es cuando pensaba que todavía estaba Mercy viva, digo. No la veo. Es que hacer el combo de Zaria con alguien y ya está. Es la clave. Ah, si tengo una invitación. Pero tienes el Overwatch porque no me sale ningún símbolo. Sí, sí tiene. Ah, iba a decir poco tiempo, ¿no? 25 horas con la gente. Podría abrir la caja, pero me voy a seguir esperando un poco más. A completar las partidas que me faltan. Uff. La luna se me da regular solo. Yo tengo un montón de equipos. De con gente junta. Hello, guys. ¿Alguien? Hello. Ok, bien. A ver si la gente hablara. Y esto sigue sin... Ah, mira, ya me ha cargado a mí. Pero al resto no. Esto no sé por qué se me... ¿Sabe lo único que me pasa? ¿Que no le cargan los iconos? ¿Los iconos de alrededor? ¿De cuánto nivel realmente tienen? Las estrellas por lo menos las veo. Aunque no siempre. Yo creo que anoté todos. Tú no me cargas los bordes. Tú no me cargas los bordes. No os entras por un burejo. Desde aquí creo que puedo ver las ventanas esas, ¿no? Hay nadie campeando ahí, ¿no? No. No. A ver la luna porque llego. Se me va a regular solo. Ok, tienen un Junrat. Y tengo ir hacia atrás en lugar de hacia delante también. Y tengo una torreta. Pues disparo a la torreta. Ya habrán puesto otra. Reinhard, no te vayas con nada de vida. Tío, ya la he vuelto a construir entera. Que no construyas cosas. Matala, matala. Ah, mierda, está la vaca viva también. ¿Cuántos tanques tiene? ¿Solo dos? Solo dos. Por lo menos pasaron de moda los equipos de tres tanques. Hola. Vengo por sitios inquietantes. Atacar a vuestros curanderos, si puede ser. No, no vas a construir pollas, joder. No, no. Casi me mata. Lo de... Lo de ir hacia atrás. Ya no estaban. Ya estaban todos muertos. Ha sido... Ha sido... Inútil. Muy... Inútil. Porque pensaba que seguían vivos. ¡Hala! No. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¡Hala! Ahora ya sé que me han pillado. No. Quería dar las gracias y le he dado la pose. Por eso necesito aprendérmelas. Hace eso, rápido hace teclado. Para no hacer cosas como esas. Hasta luego. Nos vemos en los bares. Yo no quiero estar cerca de esa rueda. Vale, no. La rueda está muerta. Ana, mersión de back. ¡Hala! No me atraigas a las cosas. Nah, ya la han curado. No, tío. Se ha vuelto a saltar como los locos. Me han explotado. No. ¿Por qué se tira si no estaba Mercy todavía? Ok, ahora es un buen momento. Vamos. Joder. Con... Tira hacia atrás. No, no. Exploto. Wow. Me ha salvado. You feel that? Ya. Se fue colado. ื DA-U En eles Merse is almost down Teme si down Bien Después de haberla cagado Por lo menos Y ahora para defender ¿A quién me debería coger? Tal vez a Lucio Torretitas Escudos No sé dónde puede ser Es un buen sitio para poner torretas aquí Honestamente Porque el sitio donde lo ha puesto el enemigo No era el mejor ahí atrás Solo nos pillaba de vez en cuando Uh, se acabó la música Tendré que poner Otra página distinta Página 4 Yo creo que esto no ha cambiado y se ha río de mí Página 4 he dicho Quiero poner música y esto no me deja La página no me responde Pues sin música Una partida Luego la pongo Rápido antes de que esté AFK demasiado tiempo Quiero saltar Quiero saltar Bueno, te digo que no Un 10 segundos, o sea No me da tiempo a poner la música Por lo menos parece que el frame rate va bien Que es lo realmente importante No vamos a ir a interrumpirles Más adelante Vienen por la izquierda No, tal vez no Pues no ha tardado más de lo que pensaba Oh, oh, oh Ay, Mercy estaba dentro con nosotros Bien Mierda, D.Va ha vuelto a coger el mecha Bien Voy a intentar hacer lo que estoy haciendo Mantener alejados a los curanderos Para que no puedan curar bien Y ahí vienen todos otra vez Hostia Una de esas me vendría bien Pero bueno, ya nada Alá, que ulti Todo para mí Con un poco de suerte para nadie más Oh, ok, nada Nada, está capturado Zarya en lugar de Orisa Bueno Están todos arriba Ah, no puedo salvar la torre ¿Quién coño queda? Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No he podido llegar! Quiero llegar ahí arriba, nunca me subió Por experimentar Aunque a lo mejor no es el mejor momento Para experimentar Un momento, me puedo quedar encima de esa puerta Canción equivocada No, venga, sí ha venido aquí Ok, ¿quién quiere irse? Ahí, ha caído ahí ¿Por qué lo ha tirado ahí siquiera? Ha pillado tontamente No voy a pensar que va a caer ahí Está muerto Hombre, armadura Qué ilusión No me había estado llevando armadura No me había estado llevando a caer ahí No me había estado llevando a caer ahí No me había estado llevando a caer ahí Están entrando, tío Ahí detrás están Vale Vale, bueno, el tiempo por lo menos lo tenemos Vamos Tengo que subir ahí Me están esperando Hola, es que hay una explosión por el otro lado Tengo que venir aquí Pero luego no he podido escapar ¡Aaah! En mi culo Vamos Torjord, matamos a todos Con tu torreta Oh, wow Bien Una victoria, no lo puedo creer Está bien Pero puedo llegar ahí arriba Pensaba que no podía Pero sí puedo Así que tengo sitios nuevos Para subirme Aquí creo que es cuando me mato ¿Dónde coño tiro el mecha? Estaba detrás Tío, mira Estaba detrás de la... No estoy seguro Pero creía que estaba detrás de la pared Estaba bastante seguro Y queda una Por ahora hay una ganada más Aún puedo 50-50 Hay que ponerme ahí Un tol bronce Cojonudo La última Ah, de una está en Lumbani Ah, no Si esto fue la jugada De la partida Que hice antes Vale Esta vista Uh, y líos para terminar No me parece nada mal Para nada Estupendo No me parece nada mal Esto me parece hasta bien Hello guys Alguien Hablar Ah, cerdo El cerdo está claro Empezamos en el pozo Fantástico Que en el pozo es un poco complicado Tirar a la gente Pero seguro que se cogen ya un cerdo Y a los cerdos les puedo tirar bastante bien Porque están preparándose Para tirar a gente Prefiero una Mercy Fantástico Bien por ti A nadie le importa Cuélate Estúpida pelota Si nadie va a usar esto Lo uso ya Más o menos Por ahí ¿Sea posible? Ande, veste a la porra Lucio Lucio Se va a hacer los boobs Salvo que me quede apalante Y creo que era en las paredes Tira a una estúpida vaca No sé tirar No puedo tirar a las vacas Y el cerdo quiere tirar a la gente Si solamente no lo hubieran tirado a él Y Zenyatta también Y ya está No, no me tires el culo Que yo voy a estar en los sitios raros Y no me van a dar La mayoría de las veces Oh Vaya No esperaba que se fueran para atrás Me quería infiltrar Entre sus rang Entre sus filas Pero la vaca es intirable Tío Y ahí está el cerdo Creo que se ha Ah, vale, no Ya la han curado Vale Es un buen momento El cerdo Ah, me has cogido Bien por ti Ah, casi Un estúpido soldado Pero bueno Creo que la jugada de la partida No la he podido llevar Porque he tirado dos muy seguidos Y al fin y al cabo Es para lo que sirve el juego este Para conseguir jugadas de partida Lo único que importa Ya ha vuelto Pues si hacemos otra así rápida Esta partida se queda hecha Y oye Buen rango Yo mientras seguiré peleándome Con la pelota esta Algún día te colaré de nuevo Antes a veces te colaba Pero ahora nunca ¿Lo ves? Ay Joder No me metió Por donde suelo ¿Quién quiere vida? Eh, no cojas No cojas Zafar es aliada, ¿no? Sí Ah, no No Me he quedado atascado A ver, peligro Ouch Ouch Y solo tiene que tirarme la mina Para matarme Efectivamente Ahí me la tiró Eso es malo Porque eso generalmente Va hacia mí Vale, soldadito ¿Qué haces campeando? Merci Yafas Yafas Es estuvo antes en mi partida Yo creo Como aliado Nos están juntando A los mismos Todo el rato Ah, ¿lo han llegado a capturar? No me digas Ah, eso es malo Eso Es realmente malo Yfara ha muerto Control a veces Sí, me parece muy bien Pero es que estoy en Barla City Casi me coges No, tenemos una Tracer No sé Me he encontrado últimamente Tracers buenas ¿Dónde está? Oh, perdón No me No Joder No hagas eso ahora Lucio No es momento De quedarse atascado Soy compañero vuestro De verdad De la buena No Voy a llegar a tiempo No he llegado a tiempo Porque me han tirado Para arriba Me ha agarrado ya dos veces Esperaros un secundo Consiste algo de Halloween La skin de McCree Que está bien Y la de Symetra Que está bien Pero es que no son personajes Que use Ninguno de los dos Y quería la de La de Zarya Ok, no No, 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 no No, no No has matado a nadie Porque no me apetece a mí Joder, tienen tres tanques Hemos vuelto A la temporada anterior O hace dos No le acierto Una Ana Puede ser Cerdo tiene poca vida Ya no tiene poca vida Y ahí viene el mono Ana, muérete Hazme el favor No No se va a morir ¿Quién queda en el...? Joder ¿Quién queda en el...? Mercy Hazme el favor Y muérete No consigo matar a Mercy ¡Oh! Me jodas Nos hemos ido todos para adelante ¿A que sí? Nos hemos ido todos para adelante Fantástico Yo estaba queriendo matar a una Mercy Pero se me escapa siempre Eso ha sido malo Puede que pedamos la partida por eso Pero hombre, aquí hay muchos bubs que hacer Podrían hacerse bubs eventualmente en esta partida Vamos a confiar en el poder de los bubs Siempre que no me quedo atascado en las paredes, macho Joder Qué camino de mierda para llegar hasta aquí ¡Hola! Me gusta caerme de los sitios Joder, Mercy tío A salvar la vida a todo el mundo Bueno, yo voy al punto Si alguien más quiere Oh, han dormido a la que duerme ¡Qué ironía! El soldado Si quieres ir al barranco Si sabemos que quieres ir al barranco Acércate al barranco Cuidado Cuidado Tú vas a tomar por culo ya Estúpida Mercy Están oscuraos villana ¡Ahh! Ash ¡Ahhhh! Tengo que hacer una vuelta al ruedo ¿Ya lo tienen? Joder, lo han capturado Aquí no hay nadie, nadie en absoluto Me han salvado ese ulti Del... The Reaper Si no me mataban mucho Joder, me están disparando Parece que no, pero duele Quiero hacer la guarrada Que alguien venga que le haga la guarrada ¿Por qué no viene nadie que le haga la guarrada? Ya está la guarrada hecha Tenía que hacerlo Si no, no duermo por la noche Y aún así lo han capturado Me cago Por aquí Vamos por allá ¿Hay alguien más para que le haga lo mismo o no? Joder con la trampa Y estaba afuera Y el otro se ha librado Me cago en Si se pueden compenetrar No me toques Lo que se ha cogido La vida Es que eso me mata de una Prácticamente Tenía poca vida De todas formas Pero vamos Poder tirar dos minas Está muy chato Con Junrat ¿Pero Zarya se ha compenetrado Con alguien para hacer el ulti? Y por eso está Preguntando a Rojo Que no tiene el mejor combo del mundo ¡Hola! Me han tirado ellos No hubiera llegado Me han empujado ellos Creo que Junrat Pero aún así No ha ido la gente Pues Cinco ganas Cinco perdidas Creo Y esto así Es tirar gente Pero da lo mismo Creo que son Munger Waber Los otros ¡Ay mierda! No he visto el rango No me tenía que salir En la última ¡Y oro otra vez! ¡Claro que sí! No, no quiero Quería ver el rango Tenés la manía De salirme directamente ¡Uuuh! ¡Oro! Al borde de platino Pero otra vez ¡Ah! Tienes que volver a subir Y yo macho Estaba Ardiendo La gran mayoría O sea Gran parte del tiempo Yo que sé ¡Pero ea! No te bajamos el rango Al final de la temporada Es mentira Porque siempre Me han bajado Y a volver a escalar Decían que lo habían cambiado Pero no sé yo qué decirte Me han bajado menos Que otras veces Eso sí es verdad Porque terminé La temporada anterior Porque yo yo jugué Hice las clasificatorias No Me pusieron oro también Tuve que volver a escalar Me quedé en 2500 raspados O sea No me han bajado tanto Tanto Pero bajan Seguro No me ha pasado nunca Que me suban de rango Pero ya puedo abrir la caja La última caja De Halloween Y será Una castaña pilonga ¡Eh! ¡Zaria! ¡Zaria! ¡No! ¡Tú quién! ¡Ande bestia la porra! ¡Uh! Aunque esto no lo tenía ¿Sabes qué no? Que le den a este Esta es la única Pose buena Que tiene De sprites ¡Buuu! ¡Bestia la porra! Tendría que tener Más prioridad Las de Halloween Cabrones No quiero esa ¿Para qué quiero Esa skin teniendo No me entero En los menús a veces Teniendo a esto ¿Eh? ¿Para qué? Y además Con el golf ¿Para qué quiero Army Tío Genérico Comando 64 O 76 O 128 No lo sé Cuando tengo Alparrilladas 76 Por amor de Dios Eh Quitarme las cosas Que me han dado No me importan La guarrada Macho Por fin digo ¡Oh! Otra dorada ¡Nope! Entonces me han dado Asimetra Que está bien Todo el mundo Quiere esta skin Pero Tampoco es que tuviera Nada mejor Tenía Esta No Sí, esa no está mal Y esta Que es la que tenía puesta Que está bien Esta es la que más me gusta Yo creo Me la he dejado en lugar Del dragón Y mira que todo el mundo Quiere el dragón Pero es que No uso asimetra Nunca La de Thor Yo también me hubiera gustado Pero tengo todavía El Papa Noel Este Que dentro de poco Volverá a ser relevante Y el vikingo Mola Nada más que se mueve Eso Y tampoco tengo Nada mejor Esta me gustaría Pero no la voy a No voy a pagar Para desbloquearla Luego no tengo dinero Para lo que necesito Claro que sí Pero Santa ya No pega nada Aunque dentro de poco Volverá a ser relevante Así que ya no me falta Que me lo cambie Y ¿A cuál me podían haber dado más? No, ¿A cuál me han dado? A Macri Pero es que Macri Sí que no la voy a cambiar ¿Para qué teniendo América? Me dieron la de Van Helsing Que está bien Pero se parece un poco Demasiada a su traje normal Yo qué sé Ah, venga Será por Por doradas No sabes Esto ya está bien Que me lo han dado Pero nada Y me han dado esos Pero es que no los voy a cambiar Yo quería Zenyatta A lo mejor Zenyatta tampoco tanto Quería Torjon Y quería Ana tampoco me hacía falta Pero quería Zarya Para una skin Para una skin buena Que le han puesto Literalmente La única buena Skin que le han puesto O el resto no pegan Con nada O sea, ¿Esto qué es? ¿Y por qué? Pero no tengo pasta Para comprármela Esta hubiera pagado por ella Nada más que para tener Una skin de Zarya Que mereciera la pena Porque no tiene No tiene No tiene skins buenas Tiene cosas raras Pero bueno Oro de nuevo 5 Ya digo 5 ganas 5 perdidas Ojalá hubiera ganado Esa otra Para haber ganado Más que perdió A ver si de verdad Hubiera sumado puntos Porque me he quedado Más menos Donde me quedé Que puedo volver A diamante Pero es que me da pereza Aunque ahora ya Por lo menos Me está apeteciendo Jugar a Overwatch De nuevo Porque Tenía unos meses Que no he jugado nada Pero bueno Eso es Que te den por saco Con las Con el rango Pero bueno Puedo volver a subir A platino Enseguida Y luego ya A ver si vuelvo A diamante Que por lo menos En diamante Ya molaba jugar Que la gente Hablaba Y eso Pero es que aquí No Casi nunca Por lo menos No ha habido Combinaciones de equipos Así extremadamente Raras Han sido razonables No sé Pero bueno Aunque tienen que Tienen que Deschetar a Mercy Tienen que cambiar A Mercy De nuevo Porque es Demasiado obligatoria No puede haber Partidas sin Mercy Y la gente Sigue sin ir A por ella No sé por qué Ahora hay que ir Más a por ella Incluso que antes Si es que ahora Ya puede revivir Cada 30 segundos No por tener la ulti Simplemente No sé cómo es Que la gente Tío No va por ella Pero nunca Ni aunque les pagues Pero bueno Que sí Que ya está Que se acabó Que Y eso tenemos que haber ganado Por habernos ido del punto Me cago en Nada Otro día más Voy a cortar La cosa de cortar Y Se me ha cortado Hablando de cortar En la cámara Todavía estoy configurando Las cosas Porque estoy Descentrado a veces Eh nada Venga Otro día más Voy a extrosvir a Youtube Para que vea La gente Oh Dios mío Eres un noob Y todas esas cosas Y aprende a jugar Noob Y me voy a esperar Voy a ir Voy a descubrir Donde vives Y te voy a dar una paliza Por lo malo que eres Y esas cosas y ya Pero bueno Mañana Debería haber Cósicas En el live stream Que ya veremos a ver Pero va a ser Fan games de Sonic Lo que pasó El mes pasado El Sonic Amateur games expo Que son juegos Hechos por fan de Sonic Se esperan cierta época del año Y sacan demos Todos a la vez O bastantes a la vez Así que coger unas cuantas Y los mostrar en el live stream Para Hacer algo distinto Y antes de Sonic Forces Que me sigue dando un poco de miedo No tienen Es una pinta estupenda Que digamos No sé qué opinar Aunque sí sé qué opinar No me llama mucho la atención Por ahora Ya veremos a ver Si lo hacen bien o la fastidian Pero bueno Que eso Nos vemos mañana Con juegos Hechos por fan de Sonic Super a medio Que ni siquiera están terminados Que seguro que va a salir todo bien Y van a ser todo estupendo Así que eso Venga hasta luego Nos vemos mañana Adiós Música Música